En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.